Estamos bajando a Minneapolis y como ven, aquí se enseñan los datos. Se ve hermoso, y bueno, como ya saben, si les gusta el video, regalenle una manita arriba y suscríbanse. Muchas gracias a todos por los comentarios y por ver cada video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.